Cuando ese maldito carro me va a estar dejando botado, no jodas, Dios mío a alumbrarme, no jodas Mira, hay puro monóxido Y su bolsita de vejiga Papi, ¿vos me embocaste a este maldito? Yo te embocé, ¿cómo así? Papi, ve, yo soy el que resuelve los pelos de la gente que está llevando verga aquí ¿Qué? La gente me llama y yo parezco, huevón ¿Hacia la verga? Va, pues, ¿cuál está maldito, por Dios? Papi, ¿qué te ve? Decime Verga baricocele, por qué Ay, verga, marito, mamá No me estoy preguntando Ajá, maldito Ajá, te referías a mi problema, chico El carro me carga, loco, hace más tiempo que la verga Oh, no Me deja botar en todos lados ¿Por qué me vas a ayudar, acaso? Calmate, marito Que yo te voy a resolver ese pego ¿Ah, sí? Contame, ¿qué querés? ¿Un carro nuevo? Verga, claro, ¿por qué me lo vas a dar? Va, pues, papi Verga, papi, pero vos te es más generoso, no jodas Que un marisco con cobre ¿Vos sabés? ¿Cómo sabés, papi? Pues, dale, pues, échale bola Ven, lo que tenés que hacer es quédate tranquilito ahí Ok Y yo voy a ver si los poderes míos todavía funcionan De allá del rayo de Catatumbo ¿Vos sabés? Dale, pues Dale, pues, papi Oh, no Ahora sí Y echa su polvorete Rá, catapún Chin, 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 chin El César Mardito, ¿qué es esto? Papi no quería carro nuevo, pues Afócate Ay, te voy a matar, mardito Sí, me pasa Mardita, capa ¡Ajá, já, 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 já